¡Viva el mundo! ¡Viva el patrón de Campoteja-Albaja! ¡Fuerte aplauso al patrón! ¡Viva el niño de la Buda! ¡Viva el patrón de Campoteja-Albaja! ¡Fuerte aplauso al patrón de Campoteja-Albaja! ¡Fue un patrón de Campoteja-Albaja! ¡Viva la Patrona de Campo Teja! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva María Auxiliadora Coronada! ¡Viva! ¡Guapa, guapa y guapa! ¡Fuerte aplauso a la Patrona de Campo Teja! ¡Viva 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 la Patrona de Campo Teja! ¡Gracias! ¡Gracias!